Doble un, y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular, te pongo y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte, no miras y me pides más Sus dados nuestros, perdonía el control, te pongo y solo sé Y atresiento, oh, 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 oh Y cuando me tocas amándonos, haciéndonos uno los dos Si no sé que dime ese costillero y por qué termino en la cara veo Está buscándole, está disfrutándolo Le pide más, voy y me dice Si vete fuera de mí, tú haré No, 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 no Y me pide más No puedo ya disimular No, 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 no Y como hoy empiezo a temblar Empezos, tengo a desnudarte Me miras y me pides más Si un lado es mejor Te diré con ti Me llevo y solo sé Que te siento Solo sé Que te siento Ella se siente a mí excitada Y me toca, alocada Ponen el suelo la copa Si te eno cuenta nos guiamos la loma Sensual, compasión, mi arropa Por encima de mi corporal Mi calor, camiando de color Sobeteo con ella y el juego por su favor No fue el primero que encontré el sensor La raquillaja y el barretor se abarra por el suelo Y así mismo, ajá Y chaco fuera por el apismo Me encanta cuando estás listo Utiliza el mecanismo No puedo contigo Amarillo, yo me recibo No hay medicina que pueda La que cura y me No hay Solo la que te humedas Si no me das de la piel Empieza a desesperarme No hay Me pides más No hay medicina que pueda La que cura y me No hay Solo la que te humedas No hay medicina que pueda Empezó a desesperarme No hay medicina que pueda 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 Solo sé que te siento Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W, Y, Víctor Nas, Neti